Miren lo que pusieron acá en la universidad, estos fotoboots para tomar fotos, acá las fotos, entonces acá ya toca elegir. Acá está la universidad, miren acá, a veces pues se hacen como compañeros, no sé si se alcanzan a ver. O una vez se sienta y come ahí un rato y charla. Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi canal Kelly in Korea, si no me conoces me presento, mi nombre es Kelly Nicole, yo soy una colombiana que estudia en Corea con una beca del gobierno coreano, en un video anterior hablé de esto. Y en este video les voy a mostrar cómo fue la primera semana de clases de este nuevo semestre, el semestre de otoño que ha iniciado a principios de septiembre. Les voy a ir mostrando cómo fue todo esto. Bueno, antes que nada quiero hacerte saber que también tengo otras redes sociales como lo son Instagram y TikTok donde a diario comparto contenido sobre mi vida en Corea, cómo es estudiar en Corea, cómo es ser una extranjera acá, anécdotas, story times, choques culturales, les presento un poco más a mis amigos, les muestro cómo funciona la vida acá, tips para tu viaje a Corea, enseño también algunas cositas del idioma coreano y mucho más, así que por favor sígueme por allá. Me encuentras como arrobaKelmet, voy a dejarlo por aquí. Y aparte de eso, si aún no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas y a que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por acá voy a estar más activa ahora, voy a seguir subiendo videos y todo, la verdad es que mi intención es quedarme en YouTube por mucho más tiempo y por eso te invito a que me apoyes en este proyecto. Ahora sí, no haciendo más, comencemos. La verdad es que este semestre empezó como fuerte, pasaron muchas cosas, de hecho tenemos un festival súper importante para nosotros en la universidad, es llamado Koyonjong, que es como el festival en el que se une Korea University y Yonsei University, que son dos de las mejores universidades del país. Y pues es súper chévere porque tenemos la oportunidad de compartir entre nosotros, de hacer nuevos amigos, de juntarnos también con los chicos de esta otra universidad. Entonces es como muy chévere porque hay como un ambiente de hermandad, todos unidos, es súper divertido. En principio pues lo que se hace es que vamos juntos al estadio a apoyar a nuestros equipos, el equipo de cada universidad, en diferentes deportes, como lo son béisbol, básquetbol, rugby, entre otros. Entonces al final pues hacemos como todo este evento y todo, y esos eventos pues dependen de la época del año, o sea, como que siempre son como en el segundo semestre de cada año, pero las fechas cambian, entonces el año pasado lo hicieron como para el día de Halloween, pero esta vez lo hicieron al principio del semestre, entonces muchas cosas pasaron a la vez. ¡Gracias! 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 Miren lo que pusieron acá en la universidad. Esto es photobooth para tomar fotos de la universidad. Te les muestro. acá las fotos entonces acá ya toca elegir esta esta bueno ya es martes voy a ir a desayunar antes de que comiencen las clases vamos a la cafetería se acaba el primer día de clases me cocine como carne con verduras y torta de papas y estoy viendo el drama y ya ahora vamos a la siguiente clase son las 4 de la tarde 4.30 y ya vienen la última clase del día por fin ha llegado la noche ya me despedí a mi amiga acá está la universidad miren acá a veces pues se hacen como compañeros no sé si se alcanzan a ver una vez se sienta y come ahí un rato doy charla y acá está el otro edificio y bueno ahí está obviamente toca aprovechar pues por ahora que todavía está haciendo calor porque cuando llegue el invierno nadie se va a sentar ahí hace mucho frío como les dije esta mañana básicamente pues todas las clases fueron lo mismo o sea como que nos estuvieron diciendo cómo hacer la dinámica futuras clases lo del sílabo o sea como explicando las clases lo que vamos a hacer las fechas para los exámenes las cosas así y hay algunos compañeros jugando básquetbol eso lo hacen casi siempre como en las noches también y este edificio se llama es que mire cual ya quitaron las carpas miren ya está de noche ya quitaron todo son tan organizados que cuando ponen alguna carpa para eventos lo que sea la quitan el mismo día retiran todo y adiós en las primeras dos semanas cuando empieza cada semestre hacen como ferias también como de clubes como para que uno pues vaya y pregunte qué club es de qué se trata qué actividades hacen cada cuánto se reúnen esa clase de cosas entonces es súper interesante porque uno va viendo como qué opciones hay yo por ejemplo pues ya cuando entré a la universidad la primera vez supe de ese club de gatos en el que estoy hasta el día de hoy también que es para uno pues los integrantes del club se van turnando para poder llevarle comida a los animales que están bueno los gatos específicamente gatos callejeros porque algo que tal vez no se sabe es que en Corea no hay perros callejeros pero sí hay muchos muchos gatos callejeros o sea abundan la verdad lo que pasa es que en el día pues se esconden pero igual uno llega a ver que pues claro o sea se esconden como entre las montañitas o sea como como he mencionado alguna vez en otros videos Corea es un país montañoso entonces siempre hay como pequeñas lomitas o como lugarcitos así como de montañas y los gatos se esconden y así entonces obviamente pues en épocas de invierno pues son climas demasiado extremos o también en época de verano pues necesitan agua así entonces lo que vamos haciendo es como que les vamos poniendo agua y les vamos dejando comida y nos vamos turnando y así y pues la finalidad de ese club pues obviamente al ser un club es conocer a más gente integrarse conocer a ser amigos coreanos hacer amigos extranjeros también entonces después como que cada cierto tiempo tenemos sesiones en las que nos vemos y pues como que compartimos charlamos contamos como anécdotas obviamente en este caso en este club en el que estoy la mayoría son coreanos solamente habíamos dos extranjeras pero esta otra es extranjera de Indonesia y ella habla coreano pues súper fluido también entonces pues todos nos comunicamos en coreano básicamente yo les cuento como mis anécdotas con mi gata porque en Colombia yo tenía también una gata entonces como que hablamos de eso y ellos me cuentan porque pues obviamente en Corea es más difícil tener una mascota sobre todo cuando uno vive como en mi caso que yo vivo en un one room en un video anterior les he mostrado les he hecho el tour del lugar en el que vivo les voy a dejar la tarjeta por acá o también pues en la descripción les dejo el enlace pero bueno el punto es que los dueños de las casas no suelen permitir animales entonces pues ellos si viven solos no pueden si viven en el dormitorio de la universidad tampoco se puede tener mascota y también incluso algunos otros viven con sus padres pero pues lo mismo igual no se permite tener mascotas o pues es un lugar muy pequeño o es complicado entonces pues la verdad muchos de ellos no tienen gatos que es lo que quisieran tener gatos o pues digamos perros pero entonces están como muy comprometidos como estas cosas que me gustan como tratar de ayudar a los animales algunos de ellos también son voluntarios en refugios entonces yo una vez fui también pude como ayudar un poco y así entonces la verdad eso es bastante chévere uno comienza como a encontrar otra gente que tiene como los mismos intereses de uno y por eso esos clubes también son bastante chéveres entonces es en esa primera de las primeras dos semanas es cuando es en esa clase de ferias y si están estudiando en Corea si vienen a estudiar en Corea les recomiendo demasiado que se unan al menos a un club en la universidad en la que yo estudiaba en Busan también me unió un club este era el club de Hapkido entonces pues como que estábamos haciendo como tratando de practicar artes marciales que en realidad solamente estuve un semestre y pues lo hice como algunas veces pero lo importante fue como hacer amigos tratar de como practicar hacer un poco de ejercicio y esas cosas entonces pues bueno de algo sirve ¿cómo es la primera semana de clases? bueno básicamente no es clase simplemente vamos pues al salón de clases en el que vamos a estar conocemos al profesor el profesor pues se presenta y nos muestra como tal el sílabus que es como lo que está programado para la clase como el pensum o el horario por así decirlo nos va contando como bueno o sea vamos a tener un examen tal día y tal día nos da como de antemano las fechas a veces también hacemos como una especie como de dinámica entonces pues nos presentamos y así la mayoría de mis profesores pues son coreanos porque mis clases son en coreano otras clases sí son en inglés y también hay unas clases en inglés que son dictadas por coreanos pero bueno el caso es que pues los profesores le cuentan a uno cosas como la cultura coreana o digamos a ellos les interesa saber cómo cómo se ha ido adaptando a uno como extranjero obviamente también mis clases son como en inglés o en coreano y en ambos casos pues estoy con estudiantes coreanos y extranjeros también o sea siempre estamos mezclados no sé por qué aunque algunas personas piensan que a los extranjeros que estudiamos la universidad en corea como que nos dividen de clases o sea como que coreanos aparte extranjeros aparte o sea eso no pasa también hay mucha gente que piensa que por ser extranjeros las clases sí o sí van a ser en inglés tampoco o sea depende de la universidad depende de la carrera como les he dicho antes yo sí tengo clases en coreano o sea totalmente dictadas en coreano como sobre política diplomacia así en coreano y también pues tengo otras clases que son relacionadas pues como a debate sociedad coreana cultura no sé qué como en eso y también son clases en coreano entonces eso tenganlo en cuenta obviamente mientras uno está tratando como de tomar nota de lo que dicen porque también en esa primera semana le dicen a uno como que libro de texto se necesita o que materiales o que cosas hay que leer que hay que comprar no sé qué entonces pues uno está como está como súper pendiente a tomar nota de lo que están diciendo entonces por eso no pude grabar mucho la primera semana entonces fue súper corta y ya después pues el día que salí de clases fui corriendo como a que me hicieran las uñas y a la peluquería para hacer como un pequeño cambio entonces antes me habían pintado el cabello una semana antes y después entonces fui a que me hicieran como algo que aquí llaman como magic algo así que es como para alisar el cabello tienen como diferentes nombres pero el caso es que lo llaman más que todo como magic como para alisarlo un poco entonces pues fui a hacer eso y después me fui corriendo a la estación de tren porque tenía que llegar a Busan entonces estuve un par de días en Busan allí como haciendo unas cosas que tenía que hacer y eso estuve en un hotel bastante chévere en Busan entonces estuve mucho tiempo como en la piscina no sé qué obviamente la responsabilidad ante todo y desde Busan estuve dando desde la piscina básicamente el hotel estudiando mis asesorías que son personalizadas para ayudar a otra gente que también quiere estudiar en Corea como yo entonces pues son sesiones uno a uno por Zoom vamos hablando yo comparto pantalla y les muestro como cosas de la aplicación las preguntas que tengan respondo a dudas doy tips guío como todo en todo el proceso entonces pues estuve como haciendo eso trabajando desde allá por esos días me pareció increíble en serio me ayudaste un montón yo andaba súper perdida no sabía absolutamente nada y me ayudaste a resolver todas mis dudas me despejaste el camino fue de mucha ayuda si también te interesa una de mis asesorías ya sabes que puedes entrar al enlace que voy a dejar aquí abajito es un Google Form el que entras con una cuenta Gmail y con la cual puedes encontrar toda la información de las opciones que tengo de mis asesorías cada opción obviamente tiene un precio diferente y funciona de formas distintas todo está especificado en el Google Form si te interesa haces el pago a las opciones que están allí y pues llenas el formulario yo me pondré en contacto contigo la mayor brevedad posible para poder agendar nuestra sesión y poder guiarte en tu proceso para aplicar a una beca del gobierno coreano para estudiar aquí como yo al día siguiente me tenía que volver a Seúl pero resulta que yo estaba invitada a una boda y la boda era a las 10 de la mañana entonces yo estaba en Busan yo me había llevado mi vestido y ya al día siguiente pues yo ya llegaba me tenía que levantar a las 5 de la mañana para agarrar el vuelo y llegar a tiempo después porque aparte pues desde desde el aeropuerto hasta el lugar de la recepción pues era lejos entonces bueno me tuve que organizar y resulta que este día después de que yo regreso del centro comercial me di cuenta de que el vestido que yo había llevado pues es como tipo corset y resulta que yo pensaba que la cintica del vestido estaba dentro del corset y resulta que no o sea yo tenía el vestido normal el vestido como pero eso no es un vestido que se cierra con un cierre sino que es una cintica la que junta como todo para cerrar el corset entonces la cintica se me quedó acá en la casa en Seúl y yo estaba necesitaba llegar vestida desde Busan tenía que llegar ya vestida con el vestido y pues ahí llegar directamente desde el aeropuerto hasta la iglesia en la que iba a ser la boda entonces no no se pudo me di cuenta muy tarde entonces lo único que se nos ocurrió fue como volver al centro comercial y pues comprar como una blusa de esas blusas que son como formales y eso fue como lo que pude como arreglar porque acá en Corea o sea no es tan fácil o sea hay vestidos sí pero no son como los vestidos los que estamos acostumbrados como un vestido de gala o algo así o sea como vestidos los que uno iría como a su prom a su graduación no sé qué no como esa clase de vestidos que ese es el vestido que yo traía acá esos vestidos no se consiguen se consiguen más que todo como vestidos un poco más serios o sea vestidos coreanos son un estilo diferente y aparte desde donde yo estaba pues era más difícil salir o sea lo que digo yo me di cuenta hasta las 6 de la tarde y pues era mucho más difícil ir por allá y tratar de buscar un vestido y otra cosa es que mi novio siempre me decía que en Corea las personas los invitados cuando van a una boda no suelen vestirse elegante como que no es como que nosotros vamos nos ponemos nuestro vestido de gala y nos arreglamos el cabello y no sé qué aquí generalmente no o sea yo he visto muchas veces que las chicas llegan simplemente pues con una coleta normal o pues el cabello suelto pero nada especial y llegan vestidos o sea pues normal como pantalón o camisa de hecho mi novio me decía que he visto mucha gente que llega como en sudadera y entonces pues él me dijo como igual nadie se va a ver así elegante o sea no te preocupes no sé qué y llegué o sea pues el resto de invitadas como de mi amiga Lily las extranjeras y todas estaban súper bonitas con su vestido de gala y todo y a mí me tocó solo como pues con la camisa que logré comprar pero bueno o sea como que ya no había ninguna otra cosa que pudiera hacer entonces como que ok me resigné hay una cosa súper chista o sea que pasa en las bodas coreanas y es que no es como que nosotros pues en Latinoamérica se lanza el ramo o pues en América se lanza como el ramo hacia atrás y pues cualquier persona lo agarra ¿no? en nuestro caso no o sea como que está ya designado en Corea ya está designado quién va a recibir pues el ramo en realidad por lo general se lo dan a una persona que ya está a punto de casarse o sea ya tiene el anillo en la mano y todo pero pues en este caso no había nadie que se quisiera casar o que estuviera próxima a casarse entonces mi amiga Lili solamente dijo como que ok tú y pues yo tuve que recibir el ramo y algo muy curioso de estas bodas es que pues como lo más importante de la boda en Corea es como las fotos porque ellos piensan que es como el único recuerdo que uno tiene al final o sea lo único que queda de la boda pues son las fotos entonces tratan como de repetir las fotos y de que queden lo más bonita posible y no sé qué y bueno ahí tomamos la foto como dos o tres veces o sea me lanzó el ramo como dos o tres veces para yo poder agarrarlo y que quedara en la foto entonces pues bueno eso dato curioso y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado recuerda que si fue así dame un manito arriba comenta que fue lo que más te gustó te llamó la atención del video suscríbete si aún no lo has hecho recuerda que es importante activar la campanita las notificaciones porque YouTube casi no avisa entonces pues como de verdad estoy intentando muy duro seguir acá en YouTube entonces te pido que por favor te suscribas le piques la campanita para que puedas estar pendiente de mis videos voy a tratar de verdad de hacer muchos más y bueno eso es todo recuerda yo soy Keline Nicole esto es Kale in Korea y nos vemos en Corea adiós y nos vemos en Corea y nos vemos en Corea